Había muerto Pedro Julio Rosario, integrante de los Rosario, una de las orquestas que día a día se encargan de llevar la alegría a cada casa de este país. Esa nota de duelo nos entristece a todos, a todas las personas que en fiesta elaboramos día por día, porque fue él, al igual que todos los que están, compañero de todos, compañero de alegría y hoy, desafortunadamente, compañero de tristeza. Hay un hombre que en representación de todo el personal que comparte el arte en este canal, está con nosotros en el día de hoy. Y hoy, Johnny Ventura, quiere hablar en nombre de esos artistas y también demostrarles y mostrarles que aquí, aunque se va a trabajar en el día de hoy, estamos tristes. Bueno, pues, ciertamente uno a veces queda atónito al escuchar una noticia o al leer algo que uno realmente no quiere creer que ha leído, no se quiere dar por enterado porque son noticias tan sorprendentes, tan distantes a lo que uno puede pensar en ese instante, que podría estar sucediendo con un joven preñado de talento como Pedro Julio Rosario. Todos los que aquí hemos tenido, tuvimos la oportunidad de conocerles y compartir con él, sabíamos y conocíamos de su gran calidad humana, de ese caudal de talento que hoy desaparece de la faz de la tierra. Ahora, todo el lenco de fiesta de telantillas realmente se enlutece con la partida de Pedro Julio Rosario. Y nos quedamos con la esperanza de que el Todopoderoso habrá de recibirlo con los brazos abiertos, que habrá de colocarlo en el lugar donde se colocan a todos los hombres de buena voluntad que han vivido en esta tierra. A la familia, a Rosario, a los muchachos de la orquesta, nuestro más sentido y profundo pésame. Y a Pedro Julio, nuestro amigo Pepe, solamente un hasta luego. Los hombres que trabajamos en el arte, tenemos la ventaja de que si desaparecemos un día, materialmente no estamos en la tierra, pero queda ese trabajo nuestro, hecho durante los días de los años. Y ese trabajo ha quedado de Pepe en Teleantillas. Vamos a poner a ustedes parte de eso que nos queda como recuerdo de Pepe, de los hermanos Rosario y de esa alegría que ellos supieron dar aquí en fiesta de Teleantillas. Vamos a vivir esos momentos. Aunque tú, mi vida, te encuentres lejos Y si tú algún día quisieras olvidarme Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Porque yo sin ti no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su nido Como un ave necesita de su nido Porque tengo sed Y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su nido Porque tengo sed Y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida, así soy yo Te quiero aunque el mundo nos separe Un beso tuyo Me domina Y es por eso que mi amor nunca termina Y es por eso que mi amor nunca termina Y es por eso que mi amor nunca termina Y es por eso que mi amor